no está abierto pero se puede entrar por cualquier costado del túnel este en cada parte está azul que parece como una pantalla de puta madre puta madre, una ballena primera vez que la veo uy, se cruzan, se cruzan la, se cruzan la, como se llama la barra increíble no, no, estoy en el túnel, estoy en el túnel, en el túnel que cruza para Rockweb estoy en el túnel que cruza para Rockweb una vez que la veo 20 oh, es mío, tengo que pearmela pero no sé como se la vea, loco, estoy en el túnel, estoy en el túnel Gracias por ver el video.